Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video, chicos les traigo un juego Quería pues traerle mi reacción a este trailer, es un juego, se llama Park World, es un juego que mezcla más o menos lo que es Zelda, Genshin Impact, Pokémon o podemos decir Dragon Quest, o sea es una mezcla de varias cosas porque tenemos criaturas de diferentes elementos que nos van a ayudar a la hora de la aventura como pueden ver ahí podemos invocar monstruos para que vayan atacando a los enemigos mientras vamos disparando, porque es con armas este juego no sé si van a agregar espada, podemos fusionar también monstruos de diferentes elementos para hacer un huevo y de ese huevo va a nacer un nuevo monstruo con nuevos genes como lo conocemos en Monster.Stories y va a mejorarse lo que son sus ataques y con un nuevo elemento, así que interesante, también podemos utilizar los monstruos para diferentes tareas como creación de armas, construir casas, destrozar piedras para encontrar tesoros, pescar, muchas cosas interesantes que tiene bastante curiosa que tiene este juego, que está anunciado para el año que viene, 2022, así que nos viene un juego bastante curioso hasta ahora no me parece un mal juego, lo que sí me asusta un poquito de que este juego lo demanden chicos no sé, hay que ver, hay que ver, pero que veo muchos diseños que muy parecido a Pokémon, a Pokémon que ya conocemos o monstruo de Dragon, pues y esto le puede traer problemas a este juego, esperemos que no pero el juego pinta bastante bien, se ve que es un juego muy dinámico, RPG, lo vamos a poder disfrutar mucho, mucho y sacarle el juego a todos estos monstruos. Este juego es conocido como Pokémon pistola, sí, Pokémon pistola ya se imaginan, ¿no? Y también es una idea real de qué pasaría si los Pokémones fueran reales o sea, esa es la realidad, lo que hubiera pasado, lo hubiéramos utilizado para muchas cosas que al ser humano le causa pereza hacerlas o le causa, no sé, por ser vagos no lo quieren hacer. Así que ahí están los monstruos bajados haciendo todas sus cosas interesantes. Y sobre todo, lo que me llama mucho la atención es que se pueden capturar estos monstruos. Y ya tú poderlos capturar y poderlos combinar porque esto ya en Dragon Quest existía desde hace mucho tiempo, combinar y hacer un nuevo monstruo con un nuevo elemento, eso me llama muchísimo la atención y me encanta. Ustedes saben, nos encanta a nosotros porque venimos de los Monster Hunter Stories y Dragon Quest también y nos encanta eso de estar combinando y haciendo monstruos nuevos, porque eso para el competitivo es buenísimo. Aquí hay como una especie de soldados que vienen siendo como los enemigos que vamos a encontrar entre los mundos, que tienen armas también y pueden invocar monstruos también, lo pueden invocar contra nosotros para obviamente causar mucho daño. Por eso tenemos que llevar monstruos como aliados para poder enfrentarlo. No sabemos cuánta cantidad de monstruos podemos llevar porque hasta ahora no se ha mostrado nada más que este trailer que lo estoy mostrando aquí. Así que hay muchas cosas todavía que conocer de este juego, estaré al tanto para subirle ese contenido al canal. Eso sí, veo que cada monstruo tiene capacidades diferentes, como esta oveja que sirve de escudo porque le rebotan las balas. Hay otros monstruos también que le rebotan bastante los disparos, porque tiene una espalda bastante potente como un monstruo de color amarillo, como si fuera de trueno que no se muestra en Australia. Así que cualquier otra información la estaré trayendo aquí al canal, espero que les haya gustado chicos. Si fue así, compártelo, suscríbete y recuerde cualquier ayuda o donación al canal, link en la descripción para Paypal. Y se me cuida chicos, nos vemos en otro vídeo. Le llamo Jackson Taylor y nos vemos en otro vídeo. Adiós.